Amigo tú que busca la felicidad Ven a Cristo y en Él la encontrarás Solo en Él hallarás el gozo que tu vida necesita hoy Yo nací de nuevo una vida feliz Tú podrás renacer también Yo nací de nuevo una vida feliz Tú podrás renacer también Si no tienes amigos, si te falta amor Solo en Cristo hallarás el gozo que tu vida necesita hoy Yo nací de nuevo una vida feliz Tú podrás renacer también Yo nací de nuevo una vida feliz Tú podrás renacer también Si no tienes dinero y no eres feliz Solo en Cristo hallarás el gozo que tu vida necesita hoy Yo nací de nuevo una vida feliz Tú podrás renacer también Tú podrás renacer también Yo nací de nuevo una vida feliz Tú podrás renacer también Yo nací de nuevo una vida feliz Tú podrás renacer también Tú podrás renacer también